hola chicas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo para los que me conocen yo soy américa y como ya saben les voy a mostrar mis compras pues no había tenido la chance de mostrárselas y dije de una vez porque como si los que ya vieron mi shorts el que vendí el viernes vendí como 1500 me fue súper bien y luego el sábado me fui a comprar me fui a surtir y encontré poquitas cosas no muchas y dije de una vez porque si dios quiere la pongo mañana otra vez con la pulguita no la he puesto y les voy a mostrar de una vez las compras principalmente esta fue la que me gustó está bien bonita y esta me la dieron en 20 pesos esta ya está bien bonita y está como nueva yo me quedé dije tan barato miren este chorcito es de la marca de chain y está muy bonito este si me la dieron creo que 30 está bien porque ya me quedaron bien poquitas cosas miren estos son los ganchos que desocupé y ya me quedaron poquitas cosas y ayer también vendí bien una muchacha por unas blusas como público en el bazar miren esta también miren qué bonito está y de la marca de chain este es talla este y viene con su chorcito miren está bien bonito cuenta que va así miren y cuánto creo que me lo dieron a solo yo dije y no iba a preguntar dije porque ya ven que a veces lo que se ve así bonito y nuevo piensas que está más caro pero no chicas pregunte no se queden con las ganas de preguntar yo ya pregunto yo ya ¿Qué tal? súper barato miren esta 30 pesos y 30 pesos está como nueva está muy bonita Miren este vestidito Este también me lo dieron en 20 pesos Miren Ya sabes, se está arrugando Te las tenía aquí guardadas las cosas A ver Miren esta bolsita Ya está de acuerdo que se las quería enseñar Miren Esta me la dieron en 30 pesos Miren Está como nueva Es color rosa Como rosa bajito Está hermosa Está bien bonita Y por 30 pesos como nueva No sé en cuanto darla todavía Miren, la puedes usar así Así la pueden usar O Así De dos formas Está muy bonita Y el color Muy bonita Aquí está Se abre así Ahí está Miren Súper bonita Y el precio Pues Mejor Yo me quedé así Porque fui a las pulgas Que se ponen los sábados Y yo dije No Unas cosas si las dan caras Y otras no Miren Esas también me la dieron en 20 pesos Miren Está muy bonita Yo ahorita Yo ahorita Yo ahorita Yo ahorita Esas las voy a colgar Porque ya veo Ahorita les muestro Las cosas que ya me quedaron de aquí Miren esta Está ya este Miren También está muy bonita Por 20 pesos Súper bien Miren esta también Por 20 pesos Así tops Ya saben que yo lo que vendo más Así Topsitos Blusitas cortitas Muy bonitas Y creo que ya es todo Miren Estos ya son de frío Porque pues Me las dieron baratas Y las voy a ir guardando Porque ya tengo Más de Lo de frío que me quedó Lo tengo guardado en una maleta Y pues ya Para ir teniendo Miren Ya están muy bonitas Y ahorita Puedes comprar lo que te den barato Porque ya ven Que está con el calorón Este Casi nadie quiere comprar Pero ahorita lo están dando barato Porque piensan que no van a comprar Pero sí Ya he visto varias Este Varias chicas que ya compran Y esta me la dieron en 30 pesos Miren Está bien bonita Esta también Me la dieron en 30 Miren Y de chain Es como color café Está muy bonita Y les voy a mostrar Unas blusas De las que me han quedado Que no se me han vendido Miren Miren Ya me quedaron Estas Estas De esta Se llevaron La rosa Estas Como les creo que fueron Que se compran La vez pasada Se los compré La vez pasada Esta Miren Esta también No se me ha vendido Esta también No se ha vendido Yo creo Porque Es como color Digo Es como caliente Y es como terciopelo Pero está bonita Pero el rato Sale Esto también No se ha vendido Si me preguntaron Pero Bueno No se animaron Esto también Esto también Está muy bonita Es rato Sale Miren Esta De ojito Esto también Esto si me preguntaron Pero Como dice que Esta ya La quieren más chica Pero dije Esta ya La única Que tengo Esto también Me ha quedado Porque ayer Viene una muchacha Y se llevó Una rosa Otra que les había mostrado Y ya nomás Me quedó Esta Eso también Ya se la querían Llevar Pero se llevaron Mejor la de vaquita Y una de florecitas Y vendí Los pantalones Los mom jeans Ya nomás Me queda Este Y creo que Es todo Chicas Ya me quedaron Poquitas cosas Y ahora No fui las pulgas A ver Hasta cuando Me voy a Surtir otra vez Porque a lo mejor Mañana Voy a poner La pulga Y luego Ahorita Chicas Tengo Que Ya Forrar Cuadernos Y todo Ando ya Super apurada Y pues Porque ya Como ven El lunes Entran a clases Y pues A seguirle Y espero que Me apoyen Con un like Chicas Gracias a los que Están aquí Gracias amigas Y amigos Por apoyarme Y espero que Sigan aquí conmigo Y nos vemos En un próximo video Cuídense Bye Bye